El Pollo de la Cuerda Sabanera 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 Canta Pinto Blanco Canta Pollo de la Cuerda Sabanera Canta Pollo de la Cuerda Sabanera Canta Pollo de la Cuerda Sabanera El Pollo de la Cuerda Sabanera Canta Pollo de la Cuerda Sabanera Canta Pollo de la Cuerda Sabanera Sabanera Canta Pollo de la Cuerda Sabanera Sabanera Canta Pollo de la Cuerda Sabanera Canta Pollo de la Cuerda Sabanera 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 Sabanés Yo como casi no juego, pero soy mi complaciente Yo como casi no juego, pero soy mi complaciente Ahora quien tendrá más suerte, es el gallo o el gallero Y ahora quien tendrá más suerte, es el gallo o el gallero Mis besos van por el mundo, yo llegué en el día de ayer Esas puyas de caray, hay que irme, que puya duro Pero ganas de cantar, antes ya no permiten el pollo Que me dio el chupitre, yo no lo he echado a pelear Y lo digo entre nosotros, por mi Dios Antes que lo mate otro, o mejor lo mato yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!